Bueno, te venimos contando, venimos hablando de esto. El dato es, Argentina está cara, muy cara en dólares. Y en la misma moneda, los sueltos argentinos están muy decaídos, o mejor, como te gusta decir... Precios europeos, salarios asiáticos. Claro, bueno. Pero te vamos a mostrar números. Números que dan a las claras la pauta de lo que está ocurriendo en nuestro país. Vean ustedes esta comparación que hacemos en dólares, al lado en pesos, respecto de lo que cuestan ciertos elementos que forman parte, más o menos, un poco más o menos, de nuestra vida diaria. Empezamos por una notebook de media gama. Fijate la diferencia de precios que hay entre Chile, entre Miami y los Estados Unidos, entre Paraguay y entre Argentina. Es realmente increíble. Es realmente increíble, Pablo. En Argentina, una notebook de media gama cuesta unos 1.900 dólares. En Paraguay, 261 dólares. Sí, fíjate en Chile la diferencia que hay. Estamos al lado. Claro, es menos de la mitad. Ni que hablar en Miami, donde la diferencia es más sensible. Estamos hablando de un tercio. Un 30% del costo que sale en una computadora acá, la compras allá. Recién hablaba nuestro amigo, el diputado misionero, de un tema que siempre escuchamos y lo escuchamos mil veces. La cantidad de impuestos que pagamos en Argentina, el 40%. Eso es un problema, está claro que es así, pero hay otros inconvenientes también. También lo decía Germán, la cadena de costos que hay acá. Pero vean ustedes, son precios, están puestos en dólares, pero además son en dólares, pero más caros que en dólares todavía. Sí, así es, Pablo, más caros que en dólares todavía. En Chile, los neumáticos están, es un promedio, 133 dólares, o sea, 133.000 argentinos, pesos más, pesos menos. Ustedes saben, hoy el Blue cerró en 980. En Miami, los neumáticos en 126 dólares. En Paraguay, 55. Y en Argentina, en Argentina casi 6 veces más que en Paraguay, 288 dólares. Hubo un tiempo en el cual te contábamos la cantidad de argentinos que, bueno, no, mejor, de uruguayos, de chilenos, de bolivianos, de paraguayos que venían de Argentina a cargar combustible, a cambiar los neumáticos, todo eso se revirtió. Porque, por ejemplo, si vivís en la frontera con algunos de estos países y te hacen falta zapatillas, pasa esto. Bueno, en Argentina, un par de zapatillas de primerísima marca y con alguna tecnología para correr, por ejemplo, cuesta unos 288 dólares. En Paraguay, ese par cuesta 55 dólares. En Miami, 126. Y en Chile, menos de la mitad, 133 dólares. Bueno, pero también vamos a cerrar este dato con la otra parte que falta. ¿Cuál es el promedio de ingresos en dólares mensuales? Sí. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Ya te contamos. ¿Repasamos? Lo que acá sale mil dólares o 100 dólares, en Miami sale un 30% ese costo. Es decir, 70% más barato. Sí. En Madrid sale un 50%. Sí. Comparado con Chile, bueno, más o menos así. Pero, el salario promedio de Argentina, ¿sabés de cuánto es en dólares? 475 dólares. 475 dólares. En Miami, ¿sabés cuánto? ¿Cuánto? 10 veces más. Más todavía. 5.000 dólares. 5.300 dólares. 5.300 dólares. Un ingreso promedio de 476 dólares. En Argentina, en Miami, 5.300. En Madrid, 2.500. Claro. 2.500. Y pagan las cosas en dólares la mitad que nosotros. Y menos todavía. Y menos todavía. Y menos todavía. Bueno, ahora me pregunto, porque el año pasado cerrábamos el año mostrando las filas de argentinos que cruzaban a Uruguay, perdón, de uruguayos que cruzaban a Argentina, y hacíamos nota con los comerciantes, les preguntábamos si se estaban desabasteciendo, de por qué se daba todo este movimiento, tenía que ver con la devaluación del peso argentino para los paraguayos, para los uruguayos, para los chilenos. Era muy conveniente venir a pasar el fin de semana, cortarse el pelo, ir a la farmacia, ir al supermercado. ¿Por qué ahora para los argentinos, para comprar este tipo de cosas, es conveniente cruzarse? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que encareció todo tanto acá en Argentina? Bueno, claramente es la realidad y la mecánica de este gobierno. Pero esa pregunta se la vamos a hacer a una persona que frecuentemente nos echa luz sobre este tipo de decisiones y de consumos. En este caso le saludamos a Daniel González, que es presidente de la Asociación de Comercio de Neuquén. Daniel, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por comunicarse con nosotros. A usted, bueno, le contamos a la gente que tratamos de dialogar con un referente de Neuquén por la cantidad de pasos fronterizos y por cómo ustedes ven ese movimiento. ¿Qué está pasando? Sí, nosotros hemos notado que, como bien decían ustedes, hace unos cuatro meses no más, había filas de autos chilenos que venían para cruzar la frontera para comprar en Neuquén y ahora eso se ha revertido. Exactamente pasa lo mismo en este fin de semana largo, lo contrario, o sea, las filas de autos argentinos que van a Chile. Y eso demuestra también los desequilibrios y la variación que tenemos en la macroeconomía en nuestro país. Yo creo que acá coincido con ustedes respecto a la carga impositiva, pero creo que también los formadores de precios han tenido expectativas de un aumento mayor de los precios, del dólar, perdón, y el dólar se quedó. Ustedes tengan en cuenta que desde enero a la fecha hubo un 72% en tres meses, enero, febrero y marzo, un 72% de aumento inflacionario y el dólar quedó en el mismo valor. Yo calculo que acá ha habido especulaciones respecto a que iba a acompañar el dólar al aumento de inflación. Entonces, a mí me parece que son precios inflados porque no puede ser que haya semejante diferencia con otros países del mundo. Está muy buena la introducción que ustedes hicieron y es cierto, en algunos casos está costando muchos productos el 30% en ciudades caras del mundo. Estamos hablando de Londres, Madrid, París, o sea, no estamos hablando de Paraguay que siempre ha sido más barato. Así que a mí me parece que evidentemente hay una distorsión de precios en nuestro país que realmente no tiene ninguna justificación. Daniel, ¿y cómo ven ustedes la otra parte, la consecuencia de esto? ¿Qué pasa con el consumo? Bueno, desde la asunción del nuevo gobierno nosotros hemos tenido caídas en las ventas que, bueno, de acuerdo a la información que yo recibo a nivel nacional de las cámaras madre, como son CAME y CAC, más o menos coinciden con lo que tenemos en Neuquén. Hay caídas en las ventas del 30 al 40%, pero por otro lado, a los comerciantes les aumentan los alquileres de una forma astronómica, más con el tema que nosotros tenemos de Vaca Muerta, que hay mucha demanda de alquileres, los precios van por las nubes. Las tarifas, ni hablar, yo sé que tanto en Córdoba como en Neuquén estamos liderando los rankings de tarifas eléctricas, así que la realidad es que sube absolutamente todo y ni hablar las tasas municipales y provinciales que al haber eliminado toda la asistencia de Nación a provincias y municipios, ahora provincias y municipios están trasladando a la población a través de tasas de impuestos esa eliminación que recibió de Nación. Entonces, y por otro lado, es un combo muy pernicioso porque por un lado están bajando los ingresos por caídas en las ventas, por la recesión y por otro lado nos aumentan los puestos fijos. Esa es la situación que se está viviendo en casi todo el país. Bueno, para volver un poquito a lo de recién, porque los impuestos no son nuevos, no los puso Javier Mille y estaban ya desde la gestión anterior, venían desde antes. Usted dice que los precios están inflados por la expectativa de que el dólar iba a seguir subiendo. Entonces, ¿quién tiene que volver atrás con los precios? Porque usted es comerciante, usted representa a los comerciantes, son los proveedores, ¿quién tiene que volver atrás? Y los formadores de precios. Yo hay una de las cosas que uno en muchas cosas está de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno, porque realmente el déficit fiscal era muy pernicioso, pero yo creo que la libertad de mercado absoluto no existe. O sea, a mí me parece que hay los oligopolios y la cartelización que se produce en determinados productos, ahí yo creo que tiene que haber cierta regulación del Estado, porque alrededor de una mesa se sientan tres o cuatro fabricantes o formadores de precios de determinados productos, que a veces no hay demasiada competencia, y se van los precios a cualquier valor. Entonces, queda claro que en los supermercados por ahí están ofreciendo productos dos por uno o tres por dos, quiere decir que hay posibilidades de bajar esos precios. Así que a mí me parece que el problema está en los formadores de precios que han tenido expectativas demasiado negativas respecto al futuro de la economía. Daniel, gracias por su tiempo, ha sido tan amable. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, un abrazo, buen fin de semana. ¡Gracias!